Vamos a la playa a traer el pescado No le tengo a la marea y a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones, rezando mis oraciones Ay San Pedro cuídame mi mar, santo bueno del pescador Yo te imploro cuídame señor, que mis hijos me vean llegar No le tengo a la marea y a un tiburón que me vea Voy a la tiburón y a la raya, muñeca llena de raya Ay, ay Saqui, saqui, la red en el mar, ya tenemos abundante el pescado Celebremos allá en el mercado, ya tenemos abundante el pescado Celebremos allá en el mercado, ya tenemos abundante el pescado No le tengo a la marea y a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones, rezando mis oraciones Ay San Pedro cuídame mi mar, santo bueno del pescador Yo te imploro cuídame señor, que mis hijos me vean llegar No le tengo a la marea y a un tiburón que me vea Voy a la tiburón y a la raya, muñeca llena de raya Baila, baila la cumbia, ahí Saqui, saqui, la red en el mar, ya tenemos abundante el pescado Celebremos allá en el mercado, ya tenemos abundante el pescado Saci, saqui, la red en el mar, ya tenemos abundante el pescado Celebremos allá en el mercado, ya tenemos abundante el pescado Vamos a la playa a traer el pescado No le tengo a la marea y a la raya, ya tenemos abundante el pescado